Música Que dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, voy a olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Estoy sufriendo por tu amor Por eso yo me emborracho Con deseo Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Música Que dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho con cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Música Para que lo goces, cuando sea Me emborracho 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 Me emborracho